Así que eso, pero hoy día estamos con alguien, yo soy un poco resfriado así que tengo la voz de Pito ¿Por qué no estamos a los dos? Estamos partiendo con invitada desde ya, estamos con Mara Cedini, fuerte el aplauso para ella Mara es cantante y actriz nacional de Chile Es chilena de Chile Sí, chilena de Chile, aunque su preparación artística la realizó en el extranjero Porque la Marita estudió en New York City Bueno, pero ¿para qué voy a adelantar? Que nos cuente ahí un poco más o menos Mara, cuéntale a nuestro público que no te conoce todavía ¿Quién eres? ¿En qué estás acá? ¿De dónde vienes? ¿Por qué vienes? Etcétera Hola, hola a todos, ¿cómo están? Oye, primero que nada, primero que todo en realidad Dale muchas gracias por invitarme al programa Estoy feliz de aquí estar con los máximos El pibe, el Nico, Alonso ¡Qué honor! Bueno, ¿qué querés saber de mí? ¿En qué estáis Mara? Sí, eso es Musicalmente hablando, porque venimos a hablar de música generalmente con los invitados Bueno, hemos tenido invitados de tipo empresarial, también te acordás, incoludidos, etcétera Pero generalmente estamos trabajando mucho con invitados artistas que están como empezando sus carreras Y creo que entras en esta categoría en este momento Así que, por favor, adelante Bueno, les cuento, como dijo Alonso ya, yo soy cantante chilena Como, según yo, la piscola Completamente nuestra Sí, no así el pico Sauer Que nos roban Que nos roban Hablando de piscolas, ¿dónde están? Bueno, tenemos un piscolas Tenemos un... Claro, no queríamos comentarles, pero tenemos un auspicio de... Claro, el pico Ojalá Son blancas, como le gustan a la Alonso Bueno, en realidad estamos acá en un proceso súper importante Yo acabo de lanzar mi primer single como cantante solista Yo anteriormente he trabajado con varias bandas y músicos nacionales e internacionales Y actualmente ya llegó mi momento de mostrar mi música Y hace casi dos semanas, cumpliríamos mañana viernes Lancé mi primer single Sin Vuelta Atrás ¿Qué es tuyo? Mío, mío, composición mía Letra mía Voz mía Por supuesto ¿Y la lanzaste por distintos medios o no? Está... Hoy día está disponible en medios digitales Está en Spotify, está en iTunes, está en YouTube el video Para todos los que lo quieran ver Está Mara Sedini Sin Vuelta Atrás en todas las plataformas digitales Después la vamos a pasar al final de la entrevista para que todos puedan escuchar Oye, pero Mara, cuéntanos ¿Cómo fue el inicio de tu... Vida musical Vida musical Tus inspiraciones, nos dijiste que había ido trabajando con distintos artistas Tanto nacionales como internacionales ¿Cómo fue este proceso de música? Desde chica, cuéntanos Desde chiquitita Bueno, algo que pocas personas saben Pero yo diría que voy a partir con eso porque está un poco en la sangre Yo no vengo de una familia de músicos Pero sí son todos bastante aficionados La música en mi casa siempre ha sido súper importante Ahora tengo un bisabuelo Natalio Sedini Que era compositor Y le escribía canciones a Palmenia Pizarro Toma Perdón Ejemplo, la canción Desprecio Ah, buena Es de mi bisabuelo, Natalio Sedini Y yo creo que de ahí viene un poco la influencia en las venas Como la composición también Exacto De crear música Absolutamente En mi casa, bueno, toda la vida Todos aficionados a la música Mi hermano también estuvo en un programa de talento El mejor de Chile hace unos años Tremendo bozarrón Y bueno, a partir de eso en realidad La música, el teatro, en general las artes escénicas Fueron siempre mi pasión Y decidí estudiar canto Desde mediana edad Tengo que admitir que al principio tenía Tenía un poco de pánico Yo tengo claro que te diste una vuelta bien larga ¿Cómo fue eso? Bueno, pero a ver La típica, saliste del colegio Y todo el mundo te dijo Cómo hay que estudiar teatro Cómo hay que estudiar música Estás a morir de hambre Estás a morir de hambre Como el periodismo también por acá Sí, si no Pedagogía, teatro, periodismo Acá somos En la mesa de los muertos de hambre Podríamos vivir juntos y ahorramos Claro, ahorramos Claro, podríamos hacer el panel de los muertos de hambre Claro Es verdad, bueno, así fue Y viniendo de una familia que no es de músico También existe un desconocimiento De lo que es el medio La industria musical o del teatro Y por lo que se entiende en general Efectivamente es un medio complicado Que eso es verdad Pero no imposible Y efectivamente entré a estudiar otra carrera Y en la mitad me bajó la loca En realidad yo digo que es al revés Yo estaba en el lado oscuro y después vi la luz Con la música vi la luz Y dije, bueno, de manera paralela me puse a estudiar canto Nunca lo pude en realidad dejar de lado Y estudiaba Estudiaba ingeniería comercial Y estudiaba canto de manera paralela Ah, pero pasaste de ingeniería comercial No, la industria No, la industria Al mismo tiempo No, el medio cambio ¿Dónde era en la católica? Estudiaba comercial en la católica Ah No, así armadito Así de tránsito De tránsito Desfigurado Pero al mismo tiempo el canto Estaba ahí trabajando ya de hecho Cuando decís Pero todavía no terminás de estudiar Trabajaba Y los fines de semana Pero relacionado con este ámbito Sí, pero tenía las dos súper separadas Estaba empezando a trabajar Hacía mis prácticas Y paralelamente estudiaba canto Y estaba en la banda que se llama Brain Damage Que es la tributo a Pink Floyd Ah, buena Es una banda que lleva más de 15, 20 años Sí, toca mucho Hacen gira alrededor de Chile Una banda maravillosa Un tributo Pero espectacular a Pink Floyd Es súper bueno Es súper bueno En la cual estuve dos años con ellos Hasta que, insisto Un día me bajó la loca Y dije Yo no puedo estar sentada en un escritorio El resto de mis días No puedo A mí lo que me gusta en realidad De verdad Son las artes escénicas Y creo que tengo condiciones para eso Así que Decidí Y aquí viene el momento Eso que uno ve la luz Y dice Ya ¿Qué hacemos? Soñemos en grande ¿Qué sería lo más loco que podríamos hacer? Y que tus viejas dijeran Se volvió lo que esta niña No, no Todo el mundo iba a decir Eso da lo mismo Pero en soñar no es verdad No, no Vámonos A Nueva York A Londres A Barcelona ¿Cachai? Después, bueno También ¿Qué opciones hay en Chile? Todo lo que me va a empezar a ver También empieza el tema de Bueno, ya Si me quiero ir a Nueva York O a Londres O a Barcelona ¿Cómo lo hago? ¿Cachai? Sí, como los financios Sí, como sobrevivo El día a día Que no es menor Pero mira Fue un momento En donde Me bloqueé Y puse todas las cartas Sobre la mesa Todas Absolutamente todas Dije ya ¿Cuáles son las opciones? Vamos de arriba a abajo Y después vamos descartando Claro Y ahí me senté bien ingenieril A planificar todo Hice un Excel Aplicando todo Y su conocimiento ¿Cuántos años estuviste en...? Cuatro Ah, cuatro años ¿Tú estabas a punto de terminar? ¡Guau! Como que te escapaste de la práctica Yo creo, ¿no? Esa fue la razón Y en ese minuto ¿Sabés qué? Que, insisto Estaba súper Súper en bala Con este tema Y la verdad es que Porque es Por ejemplo Pensé en Nueva York Yo tenía el tema del teatro Tenía el tema de la música Siempre he sido muy fanática Del teatro musical Y allá Está Broadway No, es la cuna O sea, es como el... Y Londres también Entonces eran como cosas Así que consideran No es la cuna Pero sí como el lugar más importante Sí Entonces decidí hacerla loca Y en verdad decir Ya Probemos Ya en por otro caso No funciona Entonces me metí Averigüe Los conservatorios de arte Que tenían teatro Y teatro musical Que eran los topes Nueva York Así de patúa Y dije ya Vemos qué pasa Y postulé Manda mis notas Mi currículum Y todo lo demás Y había que audicionar Que tuvieran como notas del colegio Por supuesto Igual es una carrera O sea, es una carrera Sí, no, porque lo que pasa es que ya En ese proceso En que ya hay cuatro años y tanto Estudiando en la universidad Como volver a las notas del colegio Como recurso Para postular Sí, o sea Cuando fui a pedirle al colegio Me miraron con cara Claro Quédese cuatro años y medio Después pidiendo estas cuestiones Sí ¿Y qué quieres hacer? No, nada Me quiero ir a Estados Unidos A cantar Quiero vivir de la música Quiero vivir de la música Y bueno Y ahí fue cuando Bueno Mandé todo Y había que Y había que audicionar Se podía mandar video Y yo dije No El teatro El teatro es la energía Es la piel La gente tiene que sentirte ahí mismo Entonces agarré mis ahorros Y me compré un pasaje Y pedí audición para una semana En las cuatro escuelas Que más me tincaban Y me fui Audicionar En vivo Preparando Tuve tres meses Preparando monólogos Cómicos Dramáticos Canciones de musicales Me preparé Con Buenos profesores Y me Y me fui Y dije Mira Esto es así Así es El destino dirá Claro Si no quedó Bueno Me saqué el bichito En realidad no era para mí Lo intenté Lo intenté Y la ingeniería comercial Me quedó esperando La vi en el escritorio El computador Me esperará Como muchos otros Y Siqueo Ya una señal Del destino Del cosmos Que o sea Siqueo en Nueva York Como escuchaste El Moseby Esto del destino Weán Y aparte Si lo miramos Desde un punto de vista Super Del mundo actual Económicamente No te esperaba Un mal futuro Como ingeniera comercial Si es que tú Lo querías No para nada Yo de verdad Oye que no Cuatro años No hay opción ahí De ponirse de hambre Por decirte Oye Ojo Ojo Que hoy en día Hay un nivel de desempleo En ingenieros comerciales Bastante alto Últimamente Porque Durante los 90 Se puso muy de moda La idea De que el ingeniero comercial Lo mismo que decís tú Lo iba muy bien Entonces mucha gente Se puso a estudiar ingeniería comercial Evidentemente Los ingenieros comerciales Que salen de la católica O de la chile Como que encuentran Pega rápido Pero en otras universidades Está más pelu Y en todas las carreras La católica Sin duda Oye ya pues entonces Para que hablar de periodismo Llegas Claro Llegas Empiezas a audicionar Y como fue el proceso Intimidante Te voy a imaginar O sea Llegáis Yo no habría Yo habría mandado videos Y de hecho Me habría grabado Como mil veces Hasta que alguno saliera bien Y lo hubiera mandado Obvio Eso es lo que hace tú Eso era audicionar En persona El día Loli No Lo más Sí Lo heavy Es que además Es otra cultura Lo que tenemos acá Allá Vienen preparados Los alumnos Vienen preparados Desde prekinder Hacer teatro musical Hacer teatro Hacer teatro Hacer presentar constantemente Nosotros no tenemos Ese desarrollo artístico Desde el colegio Entonces llegar a esto Donde llegaban Esto Llegaban Y abrían unas carpetas Con 50 canciones Hojas de música Con 50 canciones Teatro musical El tono que tenía que ser El tempo marcado Para que el pianista Y tú llegáis ahí Con una carpeta así Con una hoja Toda ordinaria Y llegaron tu pendrive Con la base Y se la pasáis Al pianista Que te queda mirando Como pobre niñita De De País Unista Claro Tercer mundista No Y tú miráis Y entáis una sala Y están todos los Tanto pendejo Y tú así Claro ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hay que hacer? Claro Porque la formación Es distinta Entonces Bueno Y está ahí al frente Una comisión Una comisión Ahí evaluadora Con gallos Que efectivamente Han estado en Broadway Claro Han actuado Y cantado en Broadway Y ese gallo Está diciendo Si hay entrada o no Entonces tú Estás sentado Y decís Quiero cantar Y se grita la voz entera Y es Bueno Entonces Fui Y audicioné Estas cuatro escuelas Que en realidad yo Opté por conservatorios De arte Que fueran Que fueran Completamente prácticos Y que no tuviera que pasar De nuevo en la universidad Ah ya ok Y hacer todos los ramos teóricos Tranquilo Entonces Fui Y audicioné Estas cuatro escuelas Y dije Ok Comprenderás que no te dicen Nada hace el minuto Claro A las cuatro Y avión De vuelta a Chile Y llegué para acá A la misma vía A la misma pega A el mismo todo Y de repente Esperar los resultados Y ya sabíamos cuál era Habíamos quedado firmes De que si no nada Seguíamos en esto Seguía la vida ¿Cuánto se molaron En entregarte los resultados? Mira La primera que me contestó Me contestó a las dos semanas Y la otra A las cuatro semanas Un poco menos Igual esperar un mes No es menor Como que está ahí Claro Me contestó primero la cuarta Crise existencial De mi orden de prioridad Primero la cuarta Después la tercera Por la segunda La primera Obvio ¿Cierto? Como para dejarte con todo eso Con tensión Bueno Lo más lindo De todo este proceso Fue que Quedé en las cuatro Bueno Ah perfecto Que en las cuatro Y eso fue Y de hecho En la número uno Me llamaron Me felicitaron Por mi audición Y me dieron Un cierto monto de beca Para poder facilitar Mi Para los estudios Para los financiamientos Que en Estados Unidos No es menor No pues si la educación acá Es cara En Estados Unidos Es de generar No y todo es caro En Estados Unidos No además Que lo más jeje Que después vino La segunda parte Ya cuando días Hasta infeliz Que de esto es lo mío Y me voy vacando Y decís como Pago esta cuestión Porque además Para irse a estudiar Un pregrado afuera No hay sistema De financiamiento acá Acá es todo Para posgrado Acá tenés becas Para posgrado Pero no para pregrado Beca Chile Y ojo que la beca Chile No da beca artística De hecho yo tengo Una conocida Que también se fue A Estados Unidos A estudiar teatro Terminaba acá Y postuló a beca Chile Y le dijeron Que no daba beca artística Porque las becas Que financiaba a beca Chile Tenían que ser carreras Que aportaran al país Cuando ya volvían Ah fantástico Ah claro Tenís que volver la mano Tenís que volver la mano Y tenís que aportar al país ¿Cachai? Entonces el arte no aporta al país Básicamente Y bueno Así que niños no estudien arte Porque no van a aportar al país No mentira Mentira Y te tenés que irnos Con algún tema Que te haya inspirado En tu proceso Sí Para ir haciendo En fracciones Claro Vamos en el suspense Vamos a la parte 1 Ya ¿Cómo financió esto? Tan 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 ¿Cómo financió esto? Volvemos después de este tema ¿Qué va a ser? Vámonos con Estreches de corazón De los prisioneros Bueno Buen tema Perfecto ya Vamos a ponerla Por mientras podemos Mientras Pipe la busca Claro Bueno esto es parte De la radio De la radio Estamos en vivo Oye Comentar que estamos En Radio Federación Hashtag La música nos une Nos pueden hablar Por el Whatsapp Más 569 9346 912 ¿Tenemos Whatsapp? Sí Sí ¿Tenemos hashtag? Tenemos hashtag Fantástico Han pasado muchas cosas Hemos crecido Nos pueden buscar También hay Twitter O sea Twitter Sí pues Twitter Twitter sí Saludos Tenemos Twitter Radio Federación No puede ser con el arroba De ser el Instagram Así que nos pueden buscar Oye ya estamos listos Para escuchar la canción Que Mara nos pidió Esto es Estreches de corazón De los prisioneros En Radio Federación No te pares Frente a mí Con esa mirada Tan hiriente Puedo entender Estreches de mente Soportar la falta De experiencia Pero no voy a aguantar Estreches de corazón No te pares No te pares No te pares Gracias por ver el video. No vuelvas a hablar así, no rebajes estas relaciones, si vivimos de cariño y besos no me digas de odios y traiciones. ¿Cuántas cosas se dirán en la guerra del amor? Las palabras son cuchillas cuando las manejan orgullos y pasiones. Estás llorando y no haces nada, por comprender a nadie excepto a ti. Hoy no voy a aguantar, tú no puedes demostrar, hoy no voy a aguantar, estrecha este corazón. No destuyas porque si no quieras borrar cada momento, la felicidad no tienes porque incide. Y dejarla junto al sufrimiento, no te pido nada más. Que valores este amor, que lo guardes en un libro y lo atesores cerca de tu corazón. Tú sabes cuánto se ha querido, has abrazado lo mismo que yo. Hoy no puedes demostrar, yo no tengo que aguantar. No, no puedes demostrar, estrecha este corazón. Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón No te pares frente a mí Con esa mirada tan hiriente Pon tu mano en mi pecho y reconoce Que este latido no se miente Lástima que sea así Es el juego del amor Cuanto más parece firme Tu castillo se derrumba de dolor Estás llorando y no haces nada Por perdonar a nadie excepto a ti Estrechas de amor, egoísmo Estrechas de razón No me miras Oye, no voy a aguantar Estrechas de corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Estrechas de corazón Tu corazón Estrechas de corazón Tu corazón Y hemos vuelto Estamos ya en el segundo bloque Hola 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 La charla Que nos está contando de su música De su experiencia Cuando tomó la decisión De irse a Estados Unidos A estudiar ¿Nos quedamos en qué parte de la historia? Financiamiento Financiamiento ¿Cómo se financió ese viaje, ese estudio? Con puras deudas ¿Qué? Con puras deudas De hecho, si usted que tiene Crédito Canal del Estado Cree que está endeudado Pregúntale a Mara Sedini Cómo se financió Exactamente Bueno Así fue Como dijimos en el bloque pasado no existe para irse a estudiar alguna beca o algún beneficio o crédito para poder irse a estudiar fuera un pregrado entonces, ¿qué tuve que hacer? 1. Todo mi ahorro 2. Vender mi auto 3. Pedir un crédito del porte de África crédito de consumo del porte de África interés igual al número ya que estamos usando ese juego de analogía como el puerto de Europa más o menos y bueno, la verdad es que ahí a trabajar como loca porque todo lo que saqué con el crédito fue para pagar la universidad y eso, por supuesto, no me da para comer para vivir, para dormir o para comprarme ropa invierno no solo eso porque además yo entré a estudiar el que se llamaba el Integrated Program que era actuación, canto y danza ¿ya? era como todo lo Broadway integral y no sé, pues tenés que comprarte el... el estuario para los personajes efectivamente las malas, los zapatos los zapatos eran de danza ¿qué te enseñaron a bailar? tap jazz danza teatral que le llamaban que está el vals y todo lo... para obras cueca ¿qué tal fue la experiencia de aprender tantas cosas? ¿cuánto tiempo estuviste ahí? dos años dos años y al final ¿cómo fueron esos dos años? bueno, aparte de todo este tema de la deuda que tenés que estar trabajando constantemente como para pagarte los materiales ¿cómo fue la experiencia al final de haber estado dos años en Estados Unidos? ¿fuiste con alguien? no, me fui sola la verdad es que dejé todo bien botado agarré mis cosas y me fui y la verdad es que ya estaba ahí era mi sueño y era ahora o nunca y en el peor de los casos no sé cuál era el peor de los casos no lo quise ni pensar pero mira toda esa parte claro la parte económica y todo lo demás fue la parte oscura pero hay un lado que es el lado maravilloso que fue haber tenido la posibilidad de tomar un riesgo así que te que te engrandece como persona es un desafío que además yo me saqué de la cresta allá me lo estudié todo me lo trabajé todo era yo hablaba inglés pero igual erí un extranjero igual hablé distinto igual tenía un acento tenía para ellos casi que una discapacidad entonces pero el gringo así te trata un poco ¿cachai? sí, maldito latino entonces tenía que trabajar diez veces más que el resto diez veces más ¿había discriminación? ¿tú te sentías ahí como ser extranjera metiéndote allá? ¿o no era tanto? no es una discriminación directa pero pero está la limitación como actor la limitación de roles ¿cachai? perfecto como que tú proponías hacer algo y te miran con cara pero tú nunca vas a hacer ese rol entonces ¿para qué perdemos? así que mejor sigue haciendo narcotraficante sigue haciendo Evita porque no sé porque los miserables ¿cachai? lo sé claro ¿entendés? no puede ser portánsito europeo bueno me acuerdo una vez vi una entrevista de Ricardo Darín que lo habían llamado un director gringo el hermano de Ridley Scott lo había llamado para una película y que quería que él hiciera a un mexicano narcotraficante extraordinaria esa entrevista ¿estrachazó el personaje? yo no quiero hacer esa hueada porque los narcotraficantes siempre tienen que ser latinos ¿cachai? que ese prejuicio de mierda y el periodista le decía pero hueón pudiste haber ganado mucha plata ¿cachai? pudiste haber hecho más famoso y me dice puta ya me va bien ¿cachai? ya fui a los Oscars alguna vez conocí como era la cosa da lo mismo ¿cachai? me doy una ducha caliente dos veces al día me puedo duchar dos veces al día como que ya gano bien ¿cachai? ya tengo una buena vida ¿para qué más? con un rol que no me acomoda y que siento que esto es un estereotipo de mí bueno los gringos son buenos para el estereotipo igual sí por eso yo no veo películas gringas por eso yo no veo películas gringas tú no veis películas gringas porque no veis nada este vos no veis una película en su vida ¿qué es Netflix? vos no cachai ni una que vivo la vida yo vivo mientras ustedes están viendo películas en su casa yo estoy viviendo mi película es mi vida oye hablando de de vivir siento que un tema interesante en esto que decís tú como el estar allá que ya para cualquier persona salir de la zona de confort es muy difícil y salir de la zona de confort de repente se consideraba alguno ir más allá de la cuadra a la que están acostumbrados a ir e irse a vivir a otro país a estudiar en otro lugar donde a pesar de que tú hables inglés igual no es tu lengua materna ¿cachai? igual es más complicado existe este tema como de la de la discriminación pasiva se podría considerar es una forma de decirle entonces mierda que difícil complicado además estaba el tema de las visas yo no podía ir y trabajar en un bar haciendo de barwoman porque mi visa no me permitía entonces estaba limitada solo a trabajar en la universidad que me pagaba el salario mínimo ¿cachai? entonces además yo para poder mantenerme no podía optar para algo mejor como el resto de mi compañero ¿qué puede ser la universidad? trabajaba ponte tú de RA que le llamaban Resident Advisor que en el fondo era como un héroe y un guardián de piso ya tenía que controlar que los niños se portaran bien no, trabajaba en la biblioteca controlaba en la biblioteca trabajaba los fines de semana haciendo tours a los futuros posibles estudiantes en lo que podía la universidad pero también tenía un tope entonces además no podía trabajar más horas y tenía que hacer hacía todo lo extra programático entonces en verdad empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 2 de la mañana todos los días entonces fueron dos años bien intensos pero yo creo que aprendí nunca en mi vida había aprendido tanto tuve unos profesores a otro nivel profesores que están en Broadway en los musicales las obras de teatro mi profesor de actuación uno y dos hacía Shakespeare en Broadway a otro nivel mi directora de carrera de teatro musical había hecho tres obras en Broadway había estado en Grease había sido Rizzo de Grease en Broadway mi profesora de danza de jazz y de danza teatral había hecho Chicago en Broadway entonces cuando tenía ese nivel de profesorado con esa experiencia lo que te transmiten y lo que te muestran uno lo ve como tan imposible desde acá y ahí está pisando Broadway estando ahí con la gente a mi graduación fue hablar una ex alumna que actuó en ese minuto estaba interpretando Fantine en Los Miserables en Broadway entonces tener la oportunidad de vivir todo eso te da un nivel una energía de tratar y de probar y de sacarte la cresta porque si está ahí si ella pudo ¿por qué tú no? entonces sí fueron dos años de un aprendizaje maravilloso o sea y la disciplina que tienen los americanos además hay muchas cosas cuestionables de todas maneras pero la parte artística el valor que le dan a las artes y sobre todo en una ciudad como Nueva York el peso que le dan el valor al artista tú decías soy actriz y todos como ¿en serio? como increíble acá tú mirá soy actriz ¿y en qué teleserie está ahí? claro ¿o no? ay qué pena soy músico ¿y de qué viví? ¿y cómo lo haces? ¿y qué más haces? a los periodistas ¿y por qué no sale en la tele? claro soy periodista ¿y por qué no sale en la tele? ¿y por qué no hay verdad? ¿por qué no sale en la tele? entonces claro hay otra valoración allá y eso hace que como tu desarrollo y tu aprendizaje sea a otro nivel oye después de estos dos años que estuviste estudiando y aprendiendo de distintas artes ¿es ahí el momento en que te vienes a Chile a aplicar o definitivamente te empezaste a quedar un rato? sí ¿cómo fue esa decisión de venirte? bueno tenía el tema de la visa que es un limitante además que vale como no sé 10.000 dólares pedir la visa para seguir yo ya estaba con deuda ahí te cuestionaste tu futuro como música claro no, no, no la otra es que la otra es que la ilegal pero te agarran haciendo esa weá y te deportan y no entran nunca más Estados Unidos no, no, no no era una opción mira la verdad es que egresé y me puse a trabajar en algo como asociado pero no que estaba metido en la parte artística que a mí me dan una visa como de 6 meses para poder conseguir trabajo artístico y estaba en algo ese intermedio que mi visa me permitía y mientras tanto iba a audiciones de distintas cosas tuve la oportunidad de hacer una obra de teatro allá hice tres cortometrajes hice un trailer para una serie web y bueno ahí ya el bolsillo no daba más no, y también sabéis que te vais dando cuenta de ciertas cosas lo que les contaba antes el tema del casting para mí era súper difícil porque allá en Estados Unidos me miraban y me decían pero es que tú no parecís latina y yo decía pero soy latina pero es que no parecís latina ya entonces dame un rol no, pero es que tampoco era gringa tampoco era gringa no era ni latina ni gringa entonces mi casting quedaba en un punto irte en medio que los directores de casting no sabían qué hacer conmigo no podías ser la amiga latina de la película o de la obra o lo cual que sea porque además ellos necesitan necesitan una mexicana que fuera morena, morena, morena para su concepción de lo que era el latino y yo tampoco ni hablaba ni era tan rubia como para el gringo entonces quedaban un intermedio que era súper pesado y lo mismo el acento para muchos musicales también le jugaba en contra y al final dije sabés que yo creo de verdad creo que en Chile puedo ser más entendida que en Estados Unidos y ahí decidí venirme y claramente tampoco fue fácil en principio siempre a mí todo el mundo me pregunta y para mí yo llevo tres años en Chile el primer año en verdad pelando papa trabajando por poco nosotros nos conocimos cuando ahí llegó hace cuantos más o menos hace como un año y medio hace como un año y medio ah para nuestros auditores nosotros nos conocíamos de antes trabajamos juntos trabajamos juntos en muchas cosas ya pero somos amantes con Alonso la verdad ya dilo dilo de verdad subamos rating subamos rating no digan estas cosas maras porque la gente se las cree después salen todos les puedo contar una anécdota con Alonso hemos hecho mucho trabajo teatral juntos pero uno de los que hicimos fue bodas de sangre hicimos dos temporadas de bodas de sangre en el teatro Mori y una vez se nos ocurrió subir una foto él era el novio y yo era la novia se nos ocurrió subir una foto vestido del novio y de la novia pero además les explico eran trajes de los años de época no 50 años 50 y subimos la foto y la gente empezó a escribir a ver si Alonso se había casado no casado te casaste te casaste porque la foto así como con los anillos y oh el matrimonio y nosotros hashtag bodas de sangre cuando tú decís vendo vestido a 5 lucas a cuánto lo vendí cuando en verdad la gente no lee lo que está puesto te casaste felicitaciones y yo te decía no pero eres tan jovencito y la cantidad de minas que me empezaron a seguir a mí para ver quién era la nueva señora Alonso te mandaban te puteaban la nueva señora la nueva señora bueno entonces tú nosotros conocimos en el libro de la selva fue la primera obra que hicimos juntos y eso fue un tiempo después de que había llegado para acá que había llegado para acá y empecé con la liga histriónica que buen formato también ha sido una parte importante de nuestra vida ¿cierto Alonso? bueno al pibe le gusta bueno pibe vos querés ir futbolero dígame la Mara es muy futbolera también de hecho hizo una liga de fútbol una liga de fútbol de actores y administra a la Mara y era la dueña y todo eso bueno si escuchaba puros hombres y yo era la organizadora si no era de mujeres la liga no te cago el machismo que hay liga de actores y se llamaba liga histriónica porque nunca había visto algo más teatral que hombres actores jugando fútbol ya el drama para llorar cualquier teatro en ese si de atrás escuchaba la creería ¡está actuando profe! ¡está actuando! ¡no le crea! oye pero ¿cómo fue esa experiencia? porque claro tú pudiste recuperar un poco de lo que había invertido en ti misma con esa liga o no? no con la liga en particular no con otros trabajos sí en realidad siendo súper ordenada y prácticamente dedicando todos mis ingresos a pagar mis deudas y una vez que salí de eso ya me liaré ¿terminaste a pagar la deuda? sí ¿en serio? aquí seca perfecto felicitaciones oye qué capa sí porque al final son dos años en Estados Unidos que te tuvo que haber salido un dineral y al final si pudiste como zanjar ese tema y dejarlo en el pasado y tenerlo como un objetivo superado un momento de superación dentro de tu carrera al final es bastante admirable hay gente que ser muy ordenado y muy consciente de lo que hay que pagar porque la grama ingeniería comercial ahí paga claro porque la puta cuando uno sale de estudiar a la universidad generalmente por ejemplo el crédito con alto del estado tiene unas cuotas que uno va pagando pero que pagáis en 20 años una buena así entonces que la hay pagado tan rápido habla de que usted es demasiado responsable muchas gracias yo quiero decirle a todos que hay esperanza que se puede tener un crédito pagarse la universidad y después saldarlo y se los digo como artista para peor imagínense estudian algo más rentable que los míos oye y ahora que tal ha sido tu proceso como artista bueno solista que empieza ahora bueno tu carrera solista recién hablamos de una obra de teatro que participaste con Alonso y también este tema de la compatibilización entre temas como artísticos del hacer teatro y hacer música que son dos carreras que si bien pueden estar conectadas a través del mundo del teatro musical en general en Chile sobre todo se ven como cosas muy independientes unas de otras es poco el teatro musical que se hace en Chile bueno en términos masivos es poco el teatro que se ve en Chile y es poca la música chilena que se escucha también pero por lo mismo el teatro musical es una guada casi inexistente se hace una obra al año así como mucho en una de esas dos cuando Mol Plaza pone estas como obras que hace para hacer gira y promoción pero entonces como ha sido este desarrollo de carrera acá en Chile a través del teatro y la música han sido bastante separados en realidad han sido tener que hacer teatro por un lado y hacer música por el otro en relación al teatro bueno tengo participo con dos compañías maravillosas que son Eureka con el que hacemos el libro La Selva estuvimos nueve meses en cartelera con el teatro lleno teatro infantil familiar maravilloso con un trabajo con unos actores extraordinarios y siguen en esa bueno hace poco hicimos una función hace como tres semanas de repente salen como funciones que las venden a municipalidades bueno ahí combinaban ambas cosas porque ahí la mara cantaba pero no hacía teatro y además tengo otra compañía que es Ocus con la que al menos el año antepasado y pasado hicimos bodas de sangre en el teatro Mori tres temporadas dos con Aloncito acá presente y después nos tocó hacer dos comedias paralelas tú estabas con Oh My God y yo estaba con Fat sí verdad verdad también en el Mori así que súper bien en el Plaza de Espucio en el Plaza de Espucio sí súper bien estuvimos en el Bellavista y en el Plaza de Espucio eso desde el punto de vista teatral bueno y por supuesto siempre grabando cosas por aquí y por allá y en términos todo lo que es el P2tors claro el P2tors lo de BTR que tiene sí bueno conduzco un programa de televisión en el cable que se llama Redes de Norte Sur que lo conduzco hace dos años más o menos un programa de documentales culturales en regiones así que aquí nadie sabe pero en regiones a lo mejor alguien puede decir ¿qué tal la cabra? que sale ahí en los documentales oye pero qué buena sí no es bien lindo de la Fundación Vive Chile y bueno desde el punto de vista de la música yo te diría que ese ha sido como el despegue más grande he tenido la suerte de participar bueno ustedes son muy jóvenes acá bueno yo también pero es parte es parte de un tema cultural parte de un un grupo que se llama Amistades Peligrosas que es una banda de los años 90 española que tienen hits como me quemas con la punta de tus dedos tus manos hacen llagas en mi piel hits de los 90 y no sé basta ya de tanta tontería hoy voy a ir al grano te voy a ir muy temprano va a pasar esa calentona bueno se le llama el porno pop de los 90 este grupo son dos españoles hombre y mujer y ellos se separaron hace muchos años y cada uno canta por su cuenta Alberto Comezaña en los últimos dos años más o menos cuando hace tour por Latinoamérica yo soy su partner musical y somos amistades peligrosas en este tour en Latam claro en Latam y después de eso surgió una de las grandes posibilidades en realidad que ha tenido mi carrera a la cual agradezco mucho que es actualmente también soy corista de Miriam Hernández Miriam Hernández es la cantante nacional más importante a nivel internacional con una banda extraordinaria de músicos de primer nivel en Chile y la verdad es que eso ha sido una plataforma maravillosa para mí como músico ¿cómo funciona eso? tú cuando ya tienes por ejemplo una fecha en México tú tienes que ir para allá o solo eres la corista cuando está en Chile por ejemplo siempre 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 de hecho la próxima semana me voy a Ecuador y en octubre me voy a Panamá ah perfecto eso igual te permite a ti mayor experiencia en el escenario ahora que tú estabas buscando tu carrera como solista y además son de la Miriam son unas weas masivas son miles de personas en los shows sí no o sea me ha tocado estar en unos estadios absolutamente intimidantes o sea voy a estar desde una gala en un enjoy con la gente aquí sentada impecable mirando pero así la tenía acá y no sé en Movistar Arena en Movistar bueno el año pasado estuvimos en Movistar Arena que era los 30 años en la radio Pudahuel de Pablo Aguilera en la radio Pudahuel y fue una cuestión así impresionante porque además estaba Américo estaba los básquetes de todo y repito este bueno me tocó estar en Colombia en la Macarena la gente se venía encima no escuchaba olvidate el retorno olvidate de nada voy a encantar de memoria en un griterío Colombia es un país maravilloso para tocar maravilloso la gente es súper caria y bueno y eso y te da mucha experiencia por supuesto también hay tocadas buenas y tocadas malas que te ayudan también a aprender de qué se hace en momentos donde se cae la luz y vaya agarrando un training a nivel top porque va con una banda y un equipo ¿y hace cuánto estás con Miriam Hernández? un año y medio ya o sea estamos hablando de un año y medio de experiencia ¿es cuenta de una historia graciosa al respecto? ¿saben qué? nosotros estábamos haciendo el libro de la selva con la mara en ese momento yo era embajador de Monticeco dejaste de ser sí pues se acabó el plan ahora pero bueno era embajador en ese momento y ahora es que es vital es claro a la vida no 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 yo era embajador de Monticello y fue la Miriam Hernández a tocar a Monticello en ese momento la mara todavía no era corista y yo comentando esta hueá la mara me dice oye me encanta Miriam Hernández vamos a verla vamos a verla vamos a verla vamos a verla la mara era fan de Miriam Hernández entonces dije como oh ya bueno ya filo vamos a ver a Miriam Hernández entonces pedí a Monticello que me dejara la entrada para ir con la mara a verla y fuimos y la mara porque yo conocía además el guitarrista de la Miriam es el Rodri ah el Rodri un saludo para el Rodri salud para el Rodri aguanta Rodri para los que no saben ahora vienen todos los créditos para el Rodri claro espérate un poco cuando lleguemos al disco vienen los créditos para el Rodri bueno el guitarrista de la Miriam es amigo de nosotros y bueno entonces por eso yo cachaba algunos de la banda entonces dije ya filo vamos a ver a la Miriam y por último nos quedamos a carretear con ellos buena onda echamos la talla fuimos a ver a la Miriam la mara se cantó todas las canciones estaba feliz en el concierto había una canción que ella pensaba que no tocaba nunca lo pasamos bacán y después fuimos a comer con los carros nos cagamos de la risa corte A ¿cuándo fue? un mes después un mes después un mes después estábamos saliendo de una función del libro de la selva un domingo que nosotros todos los domingos después de la última función hacíamos un asado entonces estábamos haciendo el asadito empezando a preparar la parrilla y llaman a la Mara y le dicen Mara se nos cayó una corista para un chum de la Miriam mañana en Colombia no sé no no era en Chile era en Chile pero en Chile pero en región pero en región sí era en sur Santiago de Chile en Coyhaique en Coyhaique necesitamos que te vengáis ahora y la reemplazas tú pero es mañana el chum sí es mañana y me tengo que aprender las 20 canciones sí te tenés que aprender las 20 canciones ahora y tenés que hacer un viaje de 8 horas en bus y en bus y bla bla ¿vai o no vai? y la Mara dijo voy y se fue y boom de ahí en adelante Corista de la Miriam claro ahí te la ganaste ¿o no? sí no no fue el medio desafío tuve que aprenderme el show completo en menos de 24 horas wow un viaje de bus de 8 horas show completo me cago sí fue el medio desafío pero sabés que hay oportunidades en la vida que uno las toma o las deja y si las tomás tenés que hacerlas bien no y definitivamente oportunidades como esas hay pocas la verdad pocas así que pocas por último después pedís perdón así como ya no no ahí estaba la otra o sea podía hacerlo pésimo y cortar toda posibilidad que cualquiera de esos músicos que son tremendos músicos súper importantes en Chile nunca más quieran estar contigo o sea o te lucía ahí o te... sí pero ahí bueno ahí tenés que saber qué tan preparada estás para poder afrontar un desafío así y si creís que te la pudiste tenés que darle con todo no más bueno y definitivamente te la pudiste porque hoy día estamos hablando porque ya un año y medio trabajamos con Primer claro oye que genial la experiencia la de Steam casi nos vamos con otro tema por supuesto a pedido del marcado del día a ver tuvimos rock ahora vámonos con algo más un folk un folk vámonos con los momentos de Gatti vámonos con los momentos de Gatti esto es me recuerda a Lucas Silva esto un compañero del colegio que la tocaba en el colegio siempre así que este es un clásico cuando uno está aprendiendo la guitarra no es genial fue genial porque todo cuarto medio fue el himno de bueno nosotros pasábamos durante mucho rato en las clases de matemática principalmente o sea no sino que no íbamos a la clase concretamente bueno y entre eso una de las experiencias fue en la sala de arte tocando esta canción en los momentos un gran saludo para Lucas Silva si nos estás viendo ¿la tienes? la tengo lista ya pues entonces nos vamos con los momentos de Eduardo Gatti esto es Cadena Nacional tu silueta va caminando con el alma triste y dormida ya la aurora no es nada nuevo para tus ojos grandes y para tu frente ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos lejanos y muertos para tu mente ajena nos hablaron una vez cuando niños cuando la vida se muestra entera que el futuro que cuando grande ahí murieron ya los momentos sembraron sembraron así su semilla y tuvimos miedo temblamos y en esto se nos fue la vida la 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 cada uno aferrado a sus dioses producto de toda una historia los modelan y los destruyen y según eso ordenan su vida en la frente en la frente les ponen monedas en sus largas manos les cuelgan candados petreros y recados y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién más viene? Va a estar el bloque 8 El bloque 8, que también estuvo acá con nosotros Chorizo salvaje Chorizo salvaje ¿Qué es eso? Chorizo salvaje ¡Chorizo salvaje! Muy buen nombre Así que eso Recuerden Fiebre de Gumbia Los pueden buscar en Facebook 15 de septiembre En el Teatro Copolicán Eso Eso es lo que le podemos decir ¿En el Copolicán? Sí En el Copolicán Nosotros vamos De corresponsales Vamos a ir Ahora si quiere ¿Cuál es? ¿Cuál es? El 15 ¿Qué día es 15? ¿Viernes? ¿Para abrir? No El próximo El otro viernes El otro viernes El otro viernes ¿Y podemos ir? 15 de septiembre En el Teatro Copolicán Si, vamos a ir Se armó ya El aluncio con las cumbias Me gusta la cumbia Le gusta la cumbia Oye, ya estamos en la última parte Recta, final De nuestra entrevista con la Mara Muchas gracias Mara por haber venido No, gracias a ustedes por invitarme Feliz, cuando quieran Le canto, le bailo, le actúo Mesa redonda Es monólogo No, no tanto Dos años Vamos ahora con la información ¿Qué importa? ¿En qué estás tú hoy en día? La carrera de solista El tema ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? Esa es tu cámara ¿Se ve? Sí, se ve perfecto ¿Qué es eso? Porque hablamos y hablamos y hablamos Y la gente va a decir ¿Quién crees que está esta mina? Ahí estoy Mara Sedini Sin vuelta atrás Ya lo vamos a escuchar Cuando cerremos el programa Está el tema en Spotify Está en YouTube Ahora estáis produciendo Estás grabando Produciendo estos temas Estás haciendo una EP Estás haciendo un disco ¿En qué estás? Cuéntanos, musicalmente Bueno, después de todo Que les conté Con mi proceso Con otro artista Llegó el momento El que siempre quise En realidad Que es empezar Con mi proyecto propio Traer una propuesta musical Que yo creo Que es bien novedosa Aquí en Chile Yo actualmente Estoy trabajando En mi disco Es un disco Que tiene siete canciones Seis canciones mías Un cover Ya lanzé el primer single Que es Sin vuelta atrás Disponible en Spotify En iTunes Y está el video en YouTube Para que lo escuchen Y me manden saludos Y la canten Me encanta Cuando además me mandan video Y momentos sin vuelta atrás Y como Mira voy en el auto Y la voy escuchando Mándame todas esas cosas Que me encantan Y este Claro Ahora en agosto Lanzamos El 25 Lanzamos el primer single Que es Sin vuelta atrás Que es Bueno este disco Tiene una propuesta Que bueno Es un disco que estoy haciendo Con Rodrigo Hurtado Que es mi productor Tremendo guitarrista nacional Tremendo productor Y mi gran amigo En realidad Es como Es como el padre De este disco En realidad Así lo queremos Y así lo tratamos Lo más grande Porque queremos mucho El trabajo que estamos haciendo Y es una propuesta Que yo considero Bastante distinta Sobre todo En el género femenino De la música chilena Es una fusión Folk rock Con mucha influencia Country La música country Es como el folk chileno O sea Para nosotros Lo que es el folk O latinoamericano Es el country Es eso En Estados Unidos Tiene un sonido Bien particular Bien entretenido Y hoy día Porque la gente Cuando yo le hablo De country Se imagina Se imagina el banjo Y Con el cowboy Y ahí No por supuesto Si nosotros hablamos Si nosotros hablamos De folklor También pude imaginarte Una hueca Pero Pero también existe El folk más moderno Y el country hoy día También Los grandes íconos Del country hoy día Son bastante rockeros Keith Orban Carrie Underwood Que son gran parte De mis referentes Luke Bryan Y tiene este sonido Bien particular Que es bien entretenido Le da una frescura A esta nueva propuesta La canción Sin vuelta atrás Eso sí Es una balada El disco Tiende a ser un poquito Más rockero Más upbeat Pero esta canción La verdad La elegí como primer single Y voy a contar Una influencia En realidad fue Alonso Que la eligió Como primer single ¿En serio? Sí Un grupo selecto De personas Fui uno de los que votaron Un grupo selecto De personas Que escucharon Las maquetas del disco Y yo voy a contar Una influencia Cuando a Alonso Le tocó dar su opinión Estaba Me acuerdo Sentado Arriba De mi cajón Sevillano Que es un instrumento Lindo que tengo En mi casa Estaba sentado Y agarró Y dijo Ay Es que yo creo Que ya sin vuelta atrás Porque es tan lindo Y se puso a regalonear Con la alfombra Mientras decía Que quería sin vuelta atrás Y decía ¿En verdad querés Que salgamos con una balada? Es que está lindo Le bajo todo el romanticón Bueno Algo que nunca le pasa Alonso No, no No he enamorado Alonso Nunca he enamorado Eso No, para nada Ay, se trata De hacerme bullying Este programa Como es la wea No, así Como estáis volviendo Hay que destruir Por todo el bullying Que no me pueden hacer Los últimos tres programas Exactamente Claro Entonces Bueno Sí Esa es la propuesta Esa es la propuesta musical Es una propuesta bien entretenida Yo estoy súper orgullosa Del trabajo que hemos hecho Junto a Rodrigo Con este disco Se viene bien entretenido Tiene un enfoque También Pese que esta La primera canción Que sacamos Sin vuelta atrás Es una Balada Romántica Es bien folk Y bien country Las temáticas En general Del disco Sobre todo Desde el punto de vista De la composición Que yo hago Tiene mucho que ver Con un Empoderamiento femenino Eh Sin pasar a ser Como avasallador Todas las temáticas Tienen que ver con Eh Ser tú un poco La dueña de tu vida Y de tus decisiones Tanto en el amor O en otro tipo De situaciones Amor Sexo Eh Tu vida Todas esas canciones Tienen unas temáticas Por allá Eh Sin caer Sin caer siempre Como en el drama O en ese amor Que es incondicional A todo Que no son temáticas Que a mi me atraigan mucho Sino que más bien Algo más empoderado Y Sin Vuelta Atrás Tiene un poco eso Una canción que efectivamente Mucha gente me dice Ay pero es para cortarse las venas Y digo En realidad Para mi Es una canción Que habla más bien de Muchas veces nos duele Terminar una relación Pero cuando una relación Pero cuando una relación Nos hace mal Hay que saber terminarla Y decirse Es que Con pena Con dolor Todo Hay ciertas cosas Que no me puedo sacar De encima Que pasaron Y que me las hiciste Y es el momento De decir Basta Y es sin vuelta atrás Es sin agresión Es sin mala onda Pero es Con dolor Ahora es con pena Pero es Un paso más Se acabó Esto fue todo Perdiste Y al final es todo lo contrario A cortarse las venas Y lamentarse Sino que Empoderarse Acto de amor propio Exactamente Y bueno Y van a ver Las canciones que vienen El segundo y el tercer single Son tremendamente Empoderados Ser Ser el segundo Y regresa a mí El tercero Dos canciones también Y cuál es el tiempo De distancia De lanzamientos De esos singles Se puede Se puede ¿Cuándo salen? ¿Cuándo salen? La carta de Gantt Que por supuesto A nivel artístico Nunca funciona Pero que existe En el computador de la Mara Existe Existe por supuesto Tu cachas que la Mara Llega cuentas De las clases Que le ha hecho A cada uno de sus alumnos Porque la Mara Me hace clases Y de cuánto De canto Para los auditores Que no se pasen Todo así como Oye Excel es un Es una gran herramienta Yo la descubrí hace poco Porque bueno Ahora me cambié de casa Y tengo que ver las cuentas De la cara Hace todo el show No Espérate ¿Puedo contar una anécdota? Adelante Te juro que no me estoy poniendo Huevo revuelto todos los días No puta Fuera huevo Yo era un desastre Para todo lo que tiene que ver Con el Excel Y cuando estaba haciendo Un diplomado en la USACH Que tenía un proyecto De gestión grande Yo le pedí ayuda Y yo le pedí ayuda a la Mara Y la Mara me hacía Toda la parte como matemática De la UEA Las cálculos y el Excel Listo Pum Gracias Alonso aprobó Gracias a mí Esa es la conclusión De todo esto No tendría su diplomado Si no es gracias a mí Oye entonces Cartagán Lanzamiento Mira Quedamos Primer single Agosto Segundo single Octubre Y tercer single Para el verano Diciembre Enero Y el disco Completo En marzo Eso es más o menos Las expectativas Que se vienen De aquí para adelante Ahora todos sabemos Que puede pasar cualquier cosa Así que igual Estén atentos Claro Más o menos Cada dos meses Así que todos atentos A las redes sociales De la Mara Para esos momentos Eso ¿Cuáles son tus redes sociales? Maracedini Maracedini es todo Arroba Maracedini Porque comprenderás Que no hay otra Ni aquí Ni en la quebrada de la G Ni en el otro lado del mundo Exactamente Pero Fantástico Mis papás me dieron Un nombre que era Astartístico Claro Funciona Entonces sí En Instagram Maracedini M-A-R-A-S-E-D-I-N-I Tal cual como suena Literal Excelente Maracedini Maracedini Me dejaron un mensaje Ahí atrás Maracedini En Instagram En Twitter En mi fanpage ¿Qué es lo que usó? Yo no lo puse Yo no lo puse Pero Lo dejé No lo borré Deben ser los cabros De cortitas y el pique Que nos los estoy amaneando Pero bueno Educadito Educadito Oye Y entonces ¿Cómo has Escuchado de parte De las personas Que te están escuchando Ah La recepción La recepción De parte de tu tema Al final Estamos hablando Lo lanzaste hace dos semanas Más o menos ¿Cómo ha sido la recepción De parte del público Hacia el mismo tema? ¿Qué te dice la P-Pool? Mira Antes de eso Tengo que agradecer Sobre todo A J.C.M. Discográfica Que es una Discográfica Que se encarga De la difusión en plataformas Digitales de la música Aquí en Chile Y me han llegado mensajes Me destaca mucho la letra Mira Sí Me destaca mucho la letra Creo que el concepto Además del sin vuelta atrás Es algo que a todos nos toca En algún grado Yo creo que es una historia Que todos hemos tenido En algún momento de la vida Y la canción Y la canción Creo que se relaciona mucho Es una canción Escrita bien del corazón De mi parte Como todas mis canciones Tienen un pedazo enorme De mí Y creo que Esa honestidad En la composición Hace que la gente Se relacione mucho Con la canción El arreglo Es bien distinto Entonces Es esta propuesta Diferente Que A la gente le gusta Y me dice Oye Esto Tiene una onda Es una balada Pero no sé cómo describirla Es bien entretenida Una sonoridad Y lo otro Que bueno Tengo que agradecer también Que destacan mucho mi voz Que me escriben Mara Qué linda tu voz Me encanta como cantás No sé De todo Entonces Ha sido Precioso Recibir el cariño Que ha tenido Sin vuelta atrás Ha sido Eso igual ha sido Interesante Porque quiere decir Que cumpliste tu objetivo Con lo Cuando uno quiere dar un mensaje Y a la gente Le llega Y le hace sentido Quiere decir Que lo estás cumpliendo Pero estamos empezando Así que hay que Estamos empezando Pero partir con un primer single Que la gente Siente la letra Y que le llega Es impresionante Sí Además que sabés que Un poco lo que Lo que les comentaba Al principio Antes que empezáramos Hay un tema que Acá cuando No eres No tenís No haría un rostro conocido Previo No tenís más material Para atrás O no saliste De un programa De televisión Que ya te da Una plataforma De seguidores Entonces tú lanzás algo Y claro Al tiro 10.000 20.000 Personas Lo pueden escuchar Cuando haría alguien Que está empezando Y se viraliza Tanto la canción Netamente Por su calidad O por cómo llega Y no por la cantidad De seguidores Que tenís tú Es mayor la satisfacción ¿Cachai? Porque te dice Que en verdad La gente la está escuchando No por Querí El nombre Querí Sino que porque La canción llegó Y eso En un inicio O sea Ojalá más adelante Sea porque ¡Ah! La Mara La Mara La Mara Sacó su canción nueva Pero hoy día Que se Se ramifique tanto Siendo un Single Híper sencillo De alguien Nuevo Es Es abrumadora La emoción Sí Me tiene demasiado Contenta Oye Qué bueno Escuchar tu Experiencia Frente a Como el pequeño nicho Que estás formando Para empezar a lanzarte De a poco Al final Porque Ya estamos hablando De un single Después vamos a hablar De otro El cual puedes Mandarnos a nosotros Para que queden Si para apenas Lo tengáis Mándalo Para Oye Tenemos saludos De parte Vicente Quintero Tu hermano Buena buena José Tomás Pino Nos dice Buena cabros El Ignacio Fres del Real El Nacho Grande el Nacho Saludos Para el Nacho Grande los cabros De nuevo José Tomás Pino Muy buena la canción Sin vuelta atrás Así que Parece que la han Escuchado José Tomás Pino Gracias José Tomás Bueno Nosotros vamos cerrando El bloque Porque tenemos Más invitados Tenemos que seguir Conversando Pero Marita Te agradecemos infinito Por haber venido Por haberte dado el tiempo De poder conversar Distendidamente Contarnos tu historia Claro Que la gente pueda Conocerte un poco más Y bueno Ahí después Todo este video Queda en la página De Cadena Nacional Facebook Por si querés compartirlo Para tus seguidores Etcétera Para que puedan Ver todo Con más información Pero Mara Preséntanos Tu tu single Porque vamos a cerrar Con él Y si está en tu voz La presentación Sería ideal Si querés Algún mensaje de cierre Como redes sociales O lo que sea Que te interese Comunicar Del no más Pero antes de Antes de presentarlo Quiero agradecerles Por tenerme acá Gracias por Motivarse con la música chilena Todos ustedes Están metidos En el ambiente Pero Pero es muy bonito Ver que haya gente Que le pone corazón A que se muestre Toda la música chilena Emergente Y eso se agradece Se agradece Desde hoy día Hasta siempre Ya de donde estemos Así que vamos La presentación Vamos El suspenso El suspenso Bueno Cerrado Vas a hablar Vas a presentarla O querés Te sento cuando quieras Ahora Esta es la presentación Hola amigos Soy Mara Cedini Y les quiero presentar Con mucho cariño Mi single Sin vuelta atrás Ojalá les guste Que difícil explicarte Lo que estoy sintiendo Pensé Pensé pasar el resto De mi vida Como a ti Pero después De tantas decepciones Ya no puedo Hacerme daño Y prestarme Para repetir ¿Cómo puede mirarnos Pasar? Y saber que no hay No se me hace fácil olvidar que te di otra oportunidad Y jugaste con mi corazón haciendo trizas nuestro nuevo encuentro Solo queda ya tu egoísmo que pudo quebrar Hasta la última oportunidad de amarnos Es momento de dejarnos Sé que te duele que yo avance y siga con mi vida Pero no puedo dedicarte ni un minuto más Me juraste que ahora todo sería distinto Pero luego me fallaste sin mirar atrás Como duele mirarnos pasar Y saber que no hay vuelta atrás No se me hace fácil olvidar que te di otra oportunidad Y jugaste con mi corazón haciendo trizas nuestro nuevo encuentro Solo queda ya tu egoísmo que pudo quebrar Hasta la última oportunidad de amarnos Es momento de dejarnos Aunque te extraño nunca volveremos a estar juntos Porque tu engaño me cambió Y cuando algo se muere No hay como resucitar No se me hace fácil olvidar No se me hace fácil olvidar que te di otra oportunidad Y jugaste con mi corazón haciendo trizas nuestro nuevo encuentro Solo queda ya tu egoísmo que pudo quebrar Hasta la última oportunidad de amarnos Es momento de dejarnos De dejarnos De dejarnos De dejarnos De dejarnos Como duele mirarnos pasar Y saber que no hay vuelta atrás